y que nos dice que le seguimos jugando shiny force vamos a decirle a nuestra señora madre que buena suerte que tu padre estaría muy orgulloso de ti aunque parece que a mi madre no le importa que el rey nos haya mandado a una misión una misión muy antigua que salvará ir a buscar humano un humano me atrapó cuando pasea tranquilamente por el continente y verán déjame salir o te comeré entero eso no es muy alentador si quiero pero no tengo dinero ahorita chau vamos a comprar armas y lo vamos a vender porque tenemos una espada de madera vamos a vender también el bastoncito de madera y ahora vamos a comprar una espada de verdad ajá, después de equipar no sí, 120 monedas, ajá es todo lo que quiero un duendecillo loco oh, estás aquí estás, eh están aquí nos estáis esperando he venido a veros jaja se unió a la shinon force vamos o sea, no podemos ir tampoco a un viaje tranquilo, tiene que ser un viaje violento y lleno de batallas épicas contra los lodos hoy es un ataque y las ratas gigantes le quitó más de la mitad de la vida si lo vuelven a atacar lo va a matar no veas que van a atacar a Chester ya tan rápido hijo de su madre todo fue mi error perdóneme gente, perdóneme me creí mucho vamos a reiniciar la batalla pero primero hay que subir unos cuantos niveles porque la batalla se ha caído más de la mitad de la vida no es todo el año no es todo el año tengo que subir un ataque o pues también aquí Ahora que estamos en el round 2 de nuestro camino y ahora vamos a hacer que se vuelvan tan lejos. Como les dije, esta es una versión un poco más difícil. Ya saben que lo pueden matar si se van contra él, ¿verdad perros? Pero aquí está, jaja. Sería como ya, ¿no? O algo así. Quién sabe cómo se pronuncia su nombre. Así que vamos a pegarle sabroso a la rata. Muy bien, le quitamos un punto de vida. ¡Muere rata! No digas que se murió otra vez. Ah, se murió otra vez. Vamos a aplicar la vida nuevamente. En fin, vamos a aplicar la rata. Dicen que la tercera es la vencida, así es que vamos allá Vengase, vengase, ahora sí Muere el rata, muere Mató a la rata, mataré a la rata Ya somos nivel cuadro con el hit, bien rápida Mucho rata es bien rápida Pero ya ni modo, así ya Mátalo, mátalo, ufff, muy bien, hasta que por fin Ya vamos a subir de nivel, ¿no? Sí, bien Lo único que nos va a subir de nivel va a ser esta Sara, pero ni modo Ya vamos a jugarlo así Vamos a llegar a Gio y ya, a ver qué pasa ya Y en cambio esto sube un bien rápido de nivel Sí, pues, maté la cesta, ¿no? Mátalo 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 Ah хотя Rájala D paciente Mátalo No Mátalo 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 Parece que Jester es un poco más defensivo. Si debes aguantarlo ahora. Muy bien, les guiamos. Muy maldita rata. Listo, se ha acabado. Solo espero que en el siguiente pueblo haya una iglesia para poder curar a Zara. No hay soldado ni reglas ni tampoco hay ruidos en esta villa. Entiendo a aquellos que quieren irse aquí. Pues esa ha de ser muy aburrida, ¿no? Los jóvenes de hoy en día no saben valorar lo que es la paz. La guerra no es un juego, pero ellos creen que sí. No, no le hagas caso a ese niño. Estoy buscando a Howell. Al noroeste de la villa. No tiene pérdida. Hola, gallina. Una vez fui a Gallam y vi al Sr. Limón. Limón es el líder de la Armada Gallam. Pero es un buen hombre. Soy un gran fan del Sr. Lemon. Es tan apuesto. Pero... Claro que sí tiene que ser guapo, si no, no, ¿verdad? Voy a regresar a curar al pobre muchacho. Entonces debe ser aquí. ¡Hola! ¡Ay, qué wey! Mira, aquí está el cuarto que salva. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Que le hiciera ver a mi maestro? Pues... Ok. El maestro jugó el pibe fuera de la villa. Vamos a verlo entonces. Y claro, como no puede faltar un poco de batalla. Como estoy harto de esto, lo atacaré brutalmente. Acabaré con ellos en un flash. Ahora mismo mi más débil creo que es la Zara porque no está en nivel 1. Y todos ellos están en nivel 4 o 5. ¡Ah! ¡Bien, Chester! ¡No esquivaste! ¡Esta! ¡Ya vive el... ¡El maestro! ¡El maestro! ¡El maestro Howell! Los pilleres debilitando y nada más para que entre ellos los maten. Bien, ya estoy en nivel 5. Mi estrategia solo es debilitarlos. Los voy a debilitar. Para que gente como Yaha y Zara puedan acabarlos. ¡Ya! Yaha no subió nivel 4. Defensa. Agilidad. ¡Ah! No subió nada. O sea, nada importante. Vamos ahora. Sube de nivel. ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel! ¡Haz todo! Se ha subido al nivel 2. Excelentogro. Ya no está tan atrás como pensamos. Aunque tampoco debo confiar en el porqué. Porque si llega como solos a un... A uno. Puede que lo... Lo acorralen. Y le tienden una emboscada. ¡Oh! Ataquen a Chester que es más débil. ¡Pum! 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 Lo que hago no es para que Zara suba de nivel. No te mueras, no te mueras. No, esto voy a debilitar para Zara. Uy! ¡Pum! 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 No debí haberme movido. La rata puede atacar a Zara. Pero no, porque Jaja. Lo matará. Acá, con ese lodo, muy bien, muy bien, no nos subió de nivel, dejaremos ir a ese murciélago, no nos ha hecho nada malo, vamos nomás para que suba de nivel poquito, que agarre 10 puntos de experiencia. Al final tenemos que matar al murciélago, no es que se deje caer al perro, todos se van a quedar aquí, no es que se deje caer al perro, no es que se deje caer al perro. No lo esquives, ahí está. Pero ese murciélago gigante no es la gran cosa, eh. Espadachín nivel 5, wow. No lo esquivo. No lo esquivo. Ya, mátalo, mátalo. Ah, lo tenés que esquivar. Yo creo que sea que suba experiencia y se muere. Se acabó. El murciélago del Jaha tampoco es tan malo, también es nivel 5 y lleva bastantes asesinados. El murciélago del Jaha no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo. El murciélago del Jaha no es tan malo, es tan malo, no es tan malo, no es tan malo.